Nada como una sonrisa para poder soñar, para que este día vaya genial, porque lo bueno es compartir, disfrutar la vida y ser feliz. Nada como una sonrisa para poder soñar, para que este día sea genial, porque lo bueno es compartir, disfrutar la vida y ser feliz. Algo único de verdad, quiero que ya sea realidad, un momento para sonreír, y a tu amigo también hará la sonrisa para poder soñar, para que este día vaya genial, porque lo bueno es compartir, disfrutar la vida y ser feliz. ¡Vamos a los vatos, pioneros, y con grisa vamos a ver! Son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas, son mis amigos. Cantan los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad. Brilla en mi pecho la luz que conecta tus ojos con mi corazón. Brilla la chispa del claner que olvida y perdona sin rencor. Dale la mano a quien no pide a cambio y cantemos por la paz. ¡Que viva la amistad! Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir, por ti y por mí, por compartir, te lo que hace tan feliz. ¡Somos a los vatos! Durante el curso hacemos un pequeño cuento llamado Caza. Nuestra caza se trata de Asterix y Abelix y nosotros somos Javix, Alix, Pavix y Popnich. ¡Somos galos! Otro día, al llegar a los Scouts, nos encontramos una nota de panorámics, diciendo cómo se hace la pócima mágica. Teníamos que encontrar agua, polvos mágicos, huesos de rata, gusanos y dedos de romanos. Estaba riquísima. Hicimos unos trajes para ganar las doce pruebas y no dejar que los romanos invadan nuestro video. ¡Somos galos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí ya tenemos vuestras actividades! Todos los caballos de 4 y media se hicimos. Te invitamos a participar. ¡No me lo quieras! ¡Aquí ya tenemos! ¡Aquí ya tenemos! ¡Aquí ya tenemos!